Luego de algún tiempo se vuelve a hablar acerca de la polémica donde estuvo incluida Lidia Brito cuando arremetió hacia un paparazzi. En Chismes No Like hablan sobre esta situación y dicen que la jueza que llevaba el caso se pronunció a favor de Lidia Brito. La jueza falla a favor de Lidia Brito en no entrar en proceso. Y dan a conocer que Ernesto puede solicitar a otro juez que cancele lo que dijo la jueza ya que lo que hizo esta jueza no es una decisión definitiva. Además que no solamente él abrió un proceso legal por esta vía sino también por la civil. Que Ernesto va a apelar, que puede apelar esta situación, no es una sentencia definitiva. Elisa dio a conocer que lo único que quiere Ernesto Cepeda es que Lidia pueda pagar de sus equipos porque con eso es que él está trabajando. Como él no ha podido, me imagino que comprar sus equipos, Ernesto ha tenido que trabajar con unos prestados. Él hasta el momento lo que te está pidiendo es que le pagues el equipo para que él pueda trabajar. Algo muy interesante que dio a conocer Javier es que en México si una actora remete, como en este caso, hacia un camarógrafo, si le dice malas palabras, lo que hacen las televisoras es que te aplauden y te ponen a trabajar. Pero que en otros continentes cuando un famoso hace algo que lo deja mal y sobre todo si tiene que ver en algo parecido a esta situación, de inmediato lo sacan de donde se encuentre trabajando. En Latinoamérica es al revés, vos molestas, sos agresivo, te dan papeles en la televisión. Entonces, como podemos ver, la jueza terminó con este proceso legal apoyando a Lidia Brito porque dice que Ernesto no respetó la privacidad de la actriz, así que hasta los momentos Lidia Brito tiene un punto a su favor. En esta audiencia se habría comentado que si una persona expone la imagen de otro y no tiene su consentimiento, pues allí no está respetando el derecho de dignidad humana y que la actitud que tuvo Lidia era simplemente proteger su privacidad y su imagen. Pero aseguran que si la jueza hubiese estado a favor de Ernesto Cepeda, Lidia y su pareja pudieron haber estado privados de libertad de 10 a 18 años y esto corresponde a cuando una persona toma los equipos o cualquier cosa de alguien sin su autorización, que fue lo que ella hizo a la hora de tomar los equipos del camarógrafo, además que se los quitó de mala manera. Como Ernesto vio que no obtuvo un punto a su favor, abrió otro proceso legal hacia Lidia y esta vez es por la parte de que ella lo afectó sentimentalmente también. Pero los abogados de Lidia Brito afirman que haga lo que haga Ernesto, siempre ella saldrá ganadora porque él no respetó su privacidad. Debido a esto, Lidia Brito habría abierto o quería abrir un proceso legal hacia Ernesto, pero él cree que este proceso tal vez no se dé porque ella es una figura pública y al estar en un lugar público cualquier persona puede sacarle una foto y esto no tiene nada de malo. Durante la audiencia Lidia Brito dejaría muy en claro que no le ha pasado nada bien después de este proceso por el que le ha tocado pasar, así que aunque ya salió victoriosa por una parte, ahora debe lidiar con otro proceso legal que abrió el mismo paparazzo. Así que el tiempo nos dirá qué ocurre en este proceso, si como dicen los abogados de Lidia Brito, ella vuelve a quedar victoriosa o si al contrario gana esta vez Ernesto Cepeda. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y síguenos en Facebook, esto fue Famous Close Up. Nos vemos en un próximo video, muchas gracias por haber llegado hasta el final.